En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifró hoy en 212 los muertos en Nicaragua en el marco de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que arrancaron el 18 de abril. La cifra la dio la relatora especial para Nicaragua, Antonia Urréjola, en un consejo permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington sobre la crisis en el país centroamericano. De igual manera, en Washington, el presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que los republicanos del Congreso deberían desechar sus esfuerzos por aprobar una legislación migratoria integral hasta después de las elecciones de noviembre. Trump ha sido fuertemente criticado por políticas que separaron a niños de sus padres en la frontera sur, tras ingresar de forma ilegal a Estados Unidos. El mandatario realizó una serie de comentarios en Twitter sobre lo que él consideraba debía ser el foco del debate migratorio en el Congreso. El día después de que Donald Trump emitió una orden ejecutiva para supuestamente poner fin a la separación de niños y ahora enjaularlos junto con sus familias, prevaleció la confusión entre funcionarios y tribunales sobre cómo implementarla. Mientras el Pentágono recibió la orden de preparar alojamiento provisional en bases militares hasta para 20.000 indocumentados, y la primera dama realizó una visita sorpresa a Texas, donde aparentó ofrecer apoyo a los afectados por la catástrofe generada por su esposo. Lo que más llamó la atención de la visita de Melania Trump a un albergue para niños separados de sus padres en Texas fue su chamarra con la leyenda, realmente no me importa, ¿y a ti?